Profundo pesar entre la familia y amigos del recién fallecido Manuel Beas, quien en vida fuera el autor de la canción La Reina del Tamarugal, inspirada en la fe hacia la Virgen del Carmen de la Tirana. Por su parte, el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo comentó la gran pérdida de este hijo pródigo de nuestra ciudad, que trascendió con su fe y lo nombró como hijo ilustre de Iquique. Un gran abrazo a la familia, de parte de mi familia, y ahora en la calidad que ostento, que es el alcalde de la ciudad, él ha despedido a un hijo ilustre. Y no solamente un hijo ilustre de nuestra ciudad, yo creo que, y por lo que ya han relatado, ya está todo dicho. Pero decir que yo creo que él, en vida, esta ciudad también pudo retribuirle ese cariño que tenía por su ciudad, ser un hijo ilustre. Es muy difícil llegar a ser el hijo ilustre de la ciudad, no es fácil, y a veces se nos van quedando gente en el camino, gente que después de 30, 40 años, después de que fallecía la nombra y se le da el honor a su familia. Yo creo que con el cariño que tenía Manolo, ese Iquiqueño cercano a todos, como un buen Iquiqueño, gran creador de múltiples cosas, pasa a ser ya en el colectivo, en el consciente colectivo, este gran creador, el hijo ilustre de la ciudad, también nuestro gran embajador cultural, y no solamente de la ciudad, fue nuestro gran embajador cultural de nuestra región. No voy a decir que no lo vamos a recordar, los Iquiqueños recordamos a nuestra gente, y es cosa de venir a este cementerio y se llena los días feriados todos, porque no nos olvidamos de la familia Iquiqueña. Así que, como senador, que es mi cargo, te despido viejo, estuvimos anoche en tu casa, contigo, porque no estabas al lado mío, te había reconocido tampoco, sentado, y decirle chao, te quedaremos siempre, y no dejaste en las grandes alturas, lo que luchamos todos los que nacimos en esta tierra. Chao. Un beso. Fue velado en su inmueble, en calle Patricio Lynch, 683, hasta donde llegaron integrantes del baile religioso La Morenada, para rendirle homenaje. Grupos que creó, creó este gran movimiento, y le dio como un símbolo, y esta canción, que es parte prácticamente del himno, cuando se toca el himno, es el himno de la región, ya es reconocido, él dio vida a esos versos hermosos, que han trascendido y han llevado a esta ciudad, a ser reconocida internacionalmente, por la cultura, por su folclor, así que tenemos un gran legado. Yo sé el dolor, la partida de un familiar, hijo, los hermanos, es muy difícil, está padeciendo una enfermedad que es lenta, silenciosa y dolorosa, pero yo creo en el dolor, tenemos que tener esa tranquilidad, es un hijo pródigo de nuestra ciudad. Este lunes, sus familiares y amigos lo acompañaron en la salida del féretro desde la iglesia catedral, con dirección al cementerio número 3, donde se realizaron sus funerales. En la ocasión se dieron cita el senador portarapacá, Jorge Soria Quiroga, el alcalde de la comuna, Mauricio Soria Maquiavelo, la señora María Inés Maquiavelo, amigos, familiares, y distintas agrupaciones, para despedir a este grande, y creador de la canción inspirada en la chinita, del Carmen, reina del Tamarugal.